La pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Como cada martes y jueves recibimos al Dr. Oscar Testa. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien de mi parte. Bueno, vamos a hablar a propósito de lo que mencionaba recién Mariano Sarabia. Esta especie de brecha que se ha abierto entre mano dura y legitimar actitud de los policías por fuera de la ley. Y los que creemos que tenemos que tener una policía formada, que nos cuide, pero que no nos mate. Exactamente. La policía debe ser la solución, no hay problema. Claro. Por ahí va un poco la historia y bueno, digamos que la situación que se vive en Francia la tenemos nosotros acá también. Y seguramente hay otros cuantos países más en el planeta que atraviesan por situaciones. Decíamos que el caso de Francia es muy parecido, pero muy parecido, al de Blas, en la provincia de Córdoba, ¿no? Que aquí se ha resuelto judicialmente de otra manera. Sí, 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 exactamente. Aunque todavía quedan responsabilidades irresueltas. Lo que pasa es que, bueno, el caso de Francia, el policía que le disparó está detenido también. Me parece que tiene una semana el hecho, está todo demasiado fresco. Habrá que ver cómo terminan reaccionando. Pero el caso que traemos para analizar hoy, de alguna manera, también expone el cambio de paradigma que se dio en cuanto al tratamiento de este tipo de situaciones. Que, bueno, ya lo hemos tocado infinidad de veces aquí en casos que prácticamente tienen tantos elementos en común que parecen extraídos de un manual de instrucción realmente. Respecto de lo que no se debe hacer en este tipo de situaciones. Planteo el caso. El 12 de julio de 2014, van a ser nueve años ya. Damián Alejandro Pérez, era un día sábado esto, junto con su hermano y un amigo, se fueron a jugar al fútbol a la siesta. Poco después de las seis de la tarde, circulaban en el auto de este amigo, por el barrio Bellavista de Córdoba. Y en dos oportunidades se cruzaron con un patrullero policial. En la segunda oportunidad lo hicieron detener, bajarse, y le colocaron las manos sobre el capó. Por el susto, uno de ellos, Damián Pérez, comenzó a correr en dirección a la cañada y de allí se inició la persecución. En esa situación, el cabo Mariano Andrés Martínez, cuando llegó a Emilio Achával y Marcelo Tealviar, Marcelo Tealviar de la cañada en Córdoba, le disparó un tiro por la espalda y lo impactó en la columna vertebral. Allí, Pérez cayó inconsciente, fue trasladado al Hospital Misericordia, y la bala le provocó la fractura de la vértebra torácica, y el diagnóstico se estableció como que padecía una paraplegia fláxida, disfunción neuromuscular de la vejiga con sonda vesical permanente e imposibilidad de la locomoción. Esta situación la arrastró durante varios años, hasta que el año pasado falleció. Como colofón de todo esto, también, insisto en esto, que parecen cuestiones del manual de lo que no se debe hacer, a 25 metros del lugar donde cayó apareció un revólver calibre .38 con dos balas, que obviamente fueron secuestradas y utilizadas por la defensa del policía, alegando de que actuó en defensa propia porque el hipotético delincuente corría armado. Se realizó el juicio en abril de 2016 y que resultó que el policía Mariano Martínez terminó absuelto por haber actuado en legítima defensa. La querella casó ese fallo y el Tribunal Superior lo anuló y mandó a hacer un nuevo juicio porque no habían sido valoradas correctamente las pruebas obrantes en la causa. Esto se realizó en la Cámara 11 de Córdoba y terminó ayer. O sea, el segundo juicio. El segundo juicio. El primero, al policía, lo absolvieron. Exactamente. El Tribunal Superior, ante la apelación de la querella... Exacto. Lo anuló al juicio y le mandó a hacer uno nuevo. En este juicio, el fiscal de Cámara pidió que se constituyera como jurados populares porque como la víctima había muerto a consecuencia de aquel hecho era posible de que lo que se solicitara fuera una pena de homicidio agravado, calificado y que obviamente está dentro de aquellos que deben ser tratados o resueltos a través de la integración del jurado popular. ¿Cómo terminó el juicio ayer? La querella pidió prisión perpetua. La fiscalía pidió seis años como autor de lesiones gravísimas agravados por la condición del policía. Pidieron la nulidad del acta de secuestro del arma porque no tenía ninguna vinculación con Pérez desde que no había huellas dactilares, no había absolutamente nada. Ni siquiera se preocuparon mucho por que esa prueba plantada les sirviera de algo. Y terminaron condenándolo a cuatro años de prisión como autor del delito de lesiones gravísimas en el ejercicio de la función. ¿No se lo juzga por la muerte? No, no entendieron de que la muerte es una cuestión que... Es decir, no están los fundamentos todavía, pero evidentemente uno lo puede deducir a través de este tipo de resoluciones. Que la muerte es un hecho lejano que se puede haber derivado de alguna otra consecuencia más aún cuando el elemento original haya sido el disparo. Se produce ocho años después de la muerte. Es decir, digamos que seguramente dentro de las explicaciones de los fundamentos del fallo aparecerá la duda respecto de si la situación es exactamente o por alguna consecuencia aún cuando esté vincular. Porque evidentemente que la situación de paraplegia en la que quedó después de recibir el disparo ha afectado indudablemente toda la cuestión orgánica de Pérez. No debe haber quedado acreditado que fue directamente relacionado con la situación del disparo en sí mismo. Pero esta es una situación que realmente muestra ese cambio de paradigma, ¿no? En el cual no se investiga ni se anula un acta en el cual fue plantada un arma. Se lo desvincula, se lo absuelve en un juicio en una Cámara del Crimen por entender que actuó en legítima defensa. El Tribunal Superior lo anula. Esto fue en el año 2021 y ahora en el 2023 nos encontramos con una declaración de responsabilidad. Evidentemente que por el fallo no está firme, no fue detenido ayer, no tengo información sobre si aún permanece o no permanece en la fuerza Martínez, pero de cualquier manera será necesario esperar la resolución del Tribunal Superior o que quede firme por falta de casación, lo cual seguramente no va a ocurrir y realmente en aquel momento se tendrá que empezar a cumplir la pena que si es ratificada por el Tribunal Superior es la prisión efectiva. Bueno, que a mí me resulta más grave todo el episodio posterior que ya está evidentemente establecido como metodología. Porque un policía en un hecho, un policía que no está bien formado, formado en el sentido de entrenado, preparado para el uso del arma en circunstancias que lo ameriten y descartarla en otras que no, todo eso puede sorprenderte en una situación, derivar de un episodio impensado. Pero lo que no es impensado es la acción deliberada de ir, buscar un arma, plantarla, establecer esa como una metodología, o sea, casi que la tienen, cuando se incorporan a la fuerza, miren, si nos pasa algo, tenemos que buscar la manera de ocultarlo. Esa actitud debiera ser sancionada con una gravedad que no me parece que esté pesando, judicialmente hablando, ¿no? Sí, es decir, años A, digamos que así, entre bambalinas, uno hablando con gente de la policía, entre medio de tono de broma y medio en serio, reconocían que en cada patrullero andaba, llevaban un arma de este tipo para tirar, es un perro, para tirarlo en caso de que fuera necesario. Espero, espero, quiero que ocurra eso. Eso es gravísimo, es gravísimo. Pero claro que es terrible, claro que es terrible. Se le puede escapar un tiro. Pero tantas veces ocurre y tantas veces se repite que evidentemente no le caben dudas de que eso efectivamente ha ocurrido de esa manera. No es lo suficientemente grave, porque en el caso Blas Correa, creo que, creo recordar que lo sancionaron más duramente al policía que mató, que está bien, que fue, buscó el arma y montó la escena. Exacto. Que ocultó. Sí, porque incluso este tipo de situaciones nunca son ajenas a determinada jerarquía más elevada dentro de la policía. Es decir, no es el policía raso que agarra y arroja el arma cerca de donde cayó el perseguido. Es decir, ahí hay connivencia de otros niveles. Es la estructura policial, es institucional. Exactamente, funciona así. El sistema funciona de esa manera. Es una forma de ampararse, de protegerse ante la ocurrencia, de hecho, de esta naturaleza. Cuando lo que realmente debería ocurrir es tener una formación adecuada y el que saca los pies del plato o no está en condiciones de hacerlo, en su momento detectarlo a tiempo, retirarle el arma, dejarlo en otro tipo de actividades en las cuales no significa un peligro para la sociedad. Y cuando lo hacen, y lo hacen mostrando signos de patología psiquiátrica, como es perseguir y matar por la espalda sin ninguna razón, que paguen las consecuencias como corresponde. Bueno, es la teoría de Chocobar, ¿no? Exacto. Que justificaba, balada a distintos lugares. Recién lo escuchábamos, de Francia. Así es. Habían juntado más plata para el policía. Así es, para pagarle la defensa. Para la familia que le mataron el hijo. Y eso, estoy seguro que mucha gente en Río Cuarto está del lado del policía que mata y el que pone una prueba falsa. Hasta que les toca a ellos. Hasta que les toca en la ruleta de la vida. Sí, sí, sí. Te afecta a vos por alguna razón. Porque hay como una especie de justificación anticipada con carga social. Que hay sectores que, bueno, si son sospechosos. Sin ninguna duda. En este caso concreto habrían dicho, ¿y para qué corrió? Claro. ¿Para qué corrió? Si corre, se pone que lo mate. Ya está, listo. Tenemos otro caso concreto, un poco para terminar ya, que es el caso de Joaquín Paredes. Que es este chico que estaban en plena pandemia cuando estaban prohibidas la juntada, todo tipo de este tipo de, digamos, de distanciamiento social, etcétera. Se habían juntado en Paso Viejo, en un pueblito detrás de la sierra. La policía los dispersó, se volvieron a juntar en una plaza y cuando la policía vio o lo tomó como una toma de pelo, como una burla, como un desafío a la autoridad policial, ¿qué hicieron? Se bajaron y mataron a uno de ellos. Bien, ese juicio, desde la semana que viene, también el fiscal ha pedido que se realice, estamos acusados de homicidio simple el policía que lo mata, que se realice con jurados populares, que se integre con jurados populares, porque va a pedir, muy probablemente, ya desde entrada, el inicio del juicio, que se lo juzgue como homicidio calificado. Ojalá que le den igual de visibilización que el caso de Joaquín Paredes. También tiene que ver, también tiene que ver todo esto, exactamente. Sí, 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 en el caso de este chico... Porque en eso también somos corresponsables, que en algunos casos le damos una dimensión y a otros... Exactamente. No sé por qué. Este caso de Joaquín Paredes ya está tomando una dimensión muy grande también, en el sentido de que se han realizado algunas manifestaciones de carácter artístico, cultural, digamos que está interviniendo departamentos de la Universidad de Córdoba, etcétera, como una manera también de visibilizar y expandir la trascendencia mediática que tiene el hecho ocurrido en un pueblito perdido de la provincia, pero que realmente sigue mostrando y exhibiendo estas mismas características en el accionar policial. Bueno, yo, en estas discusiones en las que siempre terminamos señalados como garantistas, zafaronistas... No, no era, sí. No, pero bueno, tal vez uno se enoje. No, 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 pero es cierto, no me estoy enojando con quienes no califican. No, lo que digo es que en la fuerza policial 22.000 personas habrá... Sí, un poco más debe haber. Puede haber un poco más. Con 20.000 me cierro el número, está bien. Debe haber un amplio porcentaje que son buenos policías. Pero seguro. Y si uno se premia a los malos policías, lo que está haciendo es desprotegiendo a los buenos policías, que son los que terminan dentro de la propia institución lidiando con estas cuestiones. Porque estoy seguro que una amplia mayoría de los policías quiere hacer bien las cosas, que quiere estar apegado a la ley, que es respetuoso de eso. Pero bueno, si el protagonismo lo ganan los malos policías, la protección la tienen los malos policías, la forma benévola de comportarse de la justicia termina beneficiando a los malos policías, los buenos policías, ¿qué hacen? Dicen, ¿de qué me sirve ser buen policía? Sí, sí. Digamos que lleva a la decepción, la desazón, y muchas veces la no intervención. Que es otra forma de ser mal policía también. Efectivamente. Gracias Oscar, muy amable. Lo espero el jueves, lo esperamos por aquí el jueves. El jueves estaremos nuevamente aquí. Oscar Testa, los temas judiciales en la mañana. Así son las causas. Señores jueces. De delitos, tribunales, jueces y condenas. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión...